Música Mira quien llegó ¡Paul! Siete en orientación vocacional ¡Cecilia! ¡Mi desayuno! Esta resta está mal hecha Esa es la fecha ¡Adiós papá! Es la invitación para el Festival del Día del Padre a la Escuela de Paul Ojalá también tú vayas Te voy a ir, hijo ¿Y cómo conoce a mi Selena? No, así no se hacen los hijos ¿Y cómo te hacen? Abel Abel, soy, soy acervo Papá ¿Quién dejó pasar a este tipo? ¿A qué regresaste? A ver si ya vivías en mi casa, cabrón ¿Te da miedo? No ¿Y te gana nadando? Abel, tiene que estar ahí Ahí donde dices, en el hospital ese de México ¿Y tiene esposa de hijos? ¿Y no se extraña? ¡No soy tu hija! ¡Tú no eres mi papá! De la Jennifer López Increíble Hay que trabajar mucho en ese baile ¡Vamos! 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 Gracias.